Para este ejercicio vamos a utilizar un stick o una barrita de madera y ajustando la musculatura del abdomen, reduciendo la presión en la baja espalda vamos a levantar, vamos a pasar la barra por detrás de la cabeza volvemos a ir hacia adelante y volvemos a bajar para una repetición lo hacemos lentamente irradiando todas las musculaturas que se mueven y volvemos a regresar y es que vamos a hacer al menos 15 repeticiones Para este próximo ejercicio vamos a trabajar toda la parte frontal de nuestro cuerpo pero también vamos a hacer un poquito de trabajo para el tríceps te colocas en posición de 6 puntos, levantas las rodillas en el piso Lleva los antebrazos hasta abajo y lo vuelve a levantar Lleva los antebrazos hasta abajo, flexión de codos y extensión de codos sin pegar la rodilla del piso, vamos hacia abajo y hacia arriba Este es un ejercicio que podemos hacer por lo menos 12 repeticiones Vamos a hacer press de hombros con la liga, lo vamos a poner en uno de los pies vamos a agarrar el brazo y lo vamos a meter dentro de la liga y desde aquí ajustando el abdomen vamos a extender completo el brazo y regresamos lentamente como si estuviéramos jalando algo de arriba volvemos a extender y volvemos a regresar volvemos a extender, ajusta el abdomen, estira el codo y regresa lentamente vamos a tratar de hacer 10 repeticiones por lado Para este ejercicio vamos a trabajar los posteriores de los hombros pero lo vamos a hacer también trabajando en el balance muscular y lo vamos a parar en una sola pierna, vamos a extender los brazos y vamos a girar la liga hasta que pegue los hombros pasamos las manos hacia atrás y regresamos lentamente podemos hacer 8 para un lado y 8 repeticiones con la pierna levantando para el próximo ejercicio vamos a escoger la pared y nos vamos a colocar en 6 puntos y vamos a hacer sencillamente empezando con el brazo izquierdo estos movimientos ok y después empezando con el brazo derecho liderizando el derecho y regresamos pero vamos a tratar de mantener las rodillas levantadas del piso entonces nos levantamos del piso, ajustamos el abdomen y empezamos 1, 2, 3, 4, derecha 1, 2, 3, 4, izquierda 1, 2, 3, 4, derecha 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones para cada lado 02, crecemos en el brazo de defensa 1, 2, 3, 5 repeticiones para cada lado 3, 4, 5 repeticiones para cada lado